En este ejercicio, por hacernos una idea bien, bien, bien de todos los conceptos, vamos a ver cuál es la construcción que teníamos de álgebra lineal 2. Porque nos dan un endomorfismo, me dicen que tiene este polinomio característico, lo cual significa que como estoy en un cierto endomorfismo f, que va de un espacio vectorial que no conozco v, en ese mismo espacio vectorial v, y que la dimensión del v es 4, y además el polinomio característico p sub f de, la han llamado t, yo estoy acostumbrado a poner lambda, no pasa nada, p sub f de t, que es el t menos 3 elevado a 4, ¿de acuerdo? Es decir, aparece 4 veces el mismo autovalor. Ahora, también me dan una información de que el rango, a mí no me gusta poner f menos 3 veces la identidad, en todo caso pondría la matriz asociada, ¿no? Pero bueno, porque si pongo f menos 3 veces la identidad, en lugar de poner rango, me pondría la dimensión del correspondiente espacio. Es decir, vamos a identificar f con su matriz, por ejemplo, a, ¿vale? Y entonces estamos diciendo aquí realmente que el rango de la matriz a menos 3 veces la identidad, esto sí, es igual a 2. Y que el rango de a menos 3 veces la identidad, todo eso al cuadrado, es igual a 1. Vamos a ver qué información tenemos. Si nos acordamos, cuando nosotros estudiamos esto, el rango de a menos 3 veces la identidad, esto estaba relacionado con la multiplicidad geométrica. Porque si yo tenía el subespacio invariante v super 1 de 3, este se definía como el núcleo de, aquí sí es la aplicación o la matriz, a menos 3 veces la identidad. Técnicamente, o escribo espacio en 1 de la matriz, o si escribo núcleo, si tengo que poner, en lugar de la matriz, la aplicación f menos 3 veces y ahora identidad minúscula. Por ser un poquito formal y poner las cosas bien, ¿de acuerdo? Ahora, resulta que la multiplicidad geométrica, el g de 3, era la dimensión de este subespacio invariante propio, de este v super 1 de 3. Que en este caso, como viene dado por unas ecuaciones implícitas, sería 4 menos el rango de su matriz de coeficiente, que es 4 menos 2, o sea que nos sale 2. Pero es que el rango, la multiplicidad geométrica, me daba también información sobre cómo era la matriz de Jordan, porque me decía cuántas cajas tiene asociada o asociado ese autovalor. Entonces, de momento sabemos que hay un único autovalor, que es el 3, y que además tiene dos cajas asociadas, en una matriz de orden 4. Entonces, de momento sabemos que, ¿cómo es esa matriz? Pues si tengo una matriz 4x4, en la que yo sé, seguro que es la diagonal, tiene que aparecer 4 veces el 3. Ahora, puede haber dos bloques o un bloque, es decir, perdón, tiene que haber dos bloques que pueden tener distintos tamaños. 3, 3, 3, 3. Y las opciones son, o hay dos bloques de tamaño 1 y tamaño 3, o hay dos bloques de tamaño 2. No hay más opciones. Claro, que tenga estos bloques, me da también información, porque significa que cada bloque tiene unos en la subdiagonal, y este tiene unos en la subdiagonal. O sea, que las posibles matrices son estas dos. O la J, matriz de Jordan, es esta matriz de la izquierda, o la matriz de Jordan, es esta matriz de la derecha, ¿de acuerdo? ¿Cómo sabemos en qué matrices estamos? ¿En cuál de las dos estamos? Tengo otra información, es que el rango de A menos 3 veces la identidad al cuadrado tiene que valer 1. Entonces, teniendo esa información, vamos a ver qué estamos construyendo aquí con la matriz, porque cuando yo construyo la matriz A menos 3 veces la identidad, ¿qué matriz me quedaría aquí? Si calculo A menos, bueno, vamos a llamarla en vez de A, vamos a llamarla esa matriz J. Si hago J menos 3 veces la identidad, en el caso de arriba me quedaría la matriz 0, 0, 0, 0, y tendría 2 unos en esta subdiagonal. Que si queremos también le podemos poner aquí por separarlo visualmente las dos cajitas, pero tampoco es necesario ponerle esa separación. Y si lo hago con esta matriz y calculo el J menos 3 veces la identidad, aquí lo que me quedaría es también 0, 0, 0, 0, y tendría aquí un 1 y aquí otro 1. Y entonces nos venimos aquí con estos dos bloques. ¿Qué ocurre cuando yo calculo el cuadrado de cada una de estas matrices? Vamos a llamar a esta matriz, por ejemplo, opción J sub 1 y aquí opción, bueno, vamos a ponerle J sub 1 tilde y J sub 2 tilde porque esta no es la matriz de Jordan sino había no le restado la identidad. Es decir, esta es la J1 y la J2 y a esta matriz auxiliar le ponemos una tilde por separarlo. Entonces cuando yo calculo J1 tilde al cuadrado para estudiar qué pasa con el A menos 3 veces la identidad al cuadrado, ¿qué nos queda en esta matriz? Seguro que todos estos elementos van a ser 0. Además, si pensamos en operar por la izquierda, toda esta fila es también de 0, o sea que toda esta fila vuelve a ser de 0. Y cuando operamos por la izquierda que haya un 0, 1, 0, 0 significa que la tercera fila va una vez la segunda fila, que resulta que es también toda de ceros. Y esta última fila, 0, 0, 1, 0 significa que la cuarta fila va 0 veces la primera, 0 veces la segunda, una vez la tercera y 0 veces la cuarta. O sea que va la tercera fila que es la 0, 1, 0, 0. Hombre, de aquí vemos entonces que qué rango tiene esta matriz. El rango de esta J sub 1 tilde al cuadrado, que es el rango de la matriz J1 menos 3 veces la identidad al cuadrado, resulta que tiene rango 1. Claro, pues si me están diciendo que la condición es que el rango de esta matriz sea 1, pues entonces tengo la información de que precisamente estamos en este caso de aquí. La matriz buscada es esta. Ahora bien, si nos fijamos, cuando yo ya sé cómo es mi matriz de Jordan, para mi endomorfismo F también sabría cómo son los distintos subespacios invariantes generalizados. El subespacio invariante propio V1 de 3 es el que estoy acostumbrado a estudiar, pero también puedo estudiar el V2, el V3, y yo sigo estudiando hasta que esa cadena creciente de subespacios generalizados se estabiliza. Para ello, lo que estamos estudiando normalmente son las dimensiones de estos espacios. Entonces, vamos a poner la información que conocemos, es que nosotros ya sabemos quién es la matriz. Es decir, ya sabemos que esa J, ya la ponemos J simplemente, es la 3, 3, 3, 3. Yo, por ejemplo, le he puesto la caja aquí arriba, la primera, el libro de la resolución creo que pone la primera caja abajo del todo. Me da igual el orden en el que ponga las cajas mientras luego haga las cuentas bien. Todo esto, le ponemos también los ceritos, son ceritos. Muchas veces nos ponemos los ceritos para no tener que escribir tantos ceritos, pero bueno, vamos a ponerlo una vez. ¿De acuerdo? Entonces, sobre los espacios generalizados, ¿qué podemos decir? Sobre los subespacios invariantes generalizados, hombre, vamos a hacerlo, esto no es lineal 2, aunque sea un ejercicio lineal 2, entonces a lo mejor hay algunas cosas que el lineal 2 explicaríamos un poquito más y podemos presuponer unas poquitas de cosas en cuanto a notación y todo. Yo tendría que estudiar el v super 1 de 3 y lo que nosotros hemos visto es que el v super 1 de 3 tiene una correspondiente matriz de coeficientes asociada, que la matriz de coeficientes que tiene asociada es esta j-3bc la identidad y que ya hemos visto que como matriz nos queda la 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 y 0, 0, 0, 0. Aquí no nos vamos a poner a reordenar esta matriz bonita y demás, sino que directamente sé que si pongo la tercera fila la primera, la cuarta, la segunda, el rango 2, entonces la dimensión que llamaba yo de su, bueno yo, que llamaba el libro en lineal 2 de su 1, que es por definición la dimensión de este subespacio invariante generalizado, que en este caso coincide con el invariante propio, vale 4 menos 2 que es 2. Venga, y cuando estudiamos el siguiente subespacio generalizado, el v2 de 3, aquí esto viene dado por la matriz j-3i al cuadrado, que ya hemos visto que era una matriz en la que tenía 0, 0, 0, 0, luego venía otra vez 0, 0, 0, 0, aquí venía de nuevo el 0, 0, 0, 0, y aquí venía el 0, 0, eh, perdón, 1, 1, 0, 0, entonces claro, el d sub2, la dimensión de este subempacio invariante propio generalizado, es 4 menos el rango de esta matriz de coeficientes que hemos construido, ¿qué nos quedaría? 4 menos el rango que conocíamos, 4 menos 1, como nos habían dicho que esto vale 3, venga, ha habido una diferencia de 1, muy bien, todavía no se ha estabilizado mi cadena, voy al v3d3, claro, aquí cuando cojo la j menos tres veces la identidad al cubo, ¿qué obtenemos? Resulta que me queda la matriz nula, voy a ponerle un tito muchas veces para denotar la matriz nula, la matriz que todas las entradas son 0, entonces el d sub3 vale en este caso 4 menos 0, que es igual a 4, y aquí se estabiliza la cadena porque ya el siguiente, cuando calcule j menos 3i a la cuarta, la matriz nula multiplicada por lo que sea me vuelve a salir la matriz nula, por lo tanto, este espacio es lo que habíamos llamado nosotros el espacio maximal del autovalor 3, y entonces con todo esto ya era capaz de buscar esa construcción para intentar hallar no la matriz de Jordan que ya lo conozco, sino cuál es la base respecto a la cual la matriz de F coincide con nuestra matriz de Jordan porque que no se nos olvide que esta matriz es tomar coordenadas de los vectores de la imagen y tomar coordenadas de ese nuevo vector respecto de la misma base que estamos cogiendo y para ello tenemos una construcción entonces podemos estudiar la siguiente cadena nosotros ponemos nuestro espacio maximal el v sub 3 en este caso que habíamos llamado nosotros el md3 y hemos visto que la dimensión de su espacio es d sub 3 igual a 4 ¿vale? luego esto estaba contenía a un v sub 2 de 3 que tenía dimensión d sub 2 igual a 3 y aquí contenía al v super 1 de 3 a su espacio propio que tenía dimensión de su 1 igual a 2 entonces lo que hago es que me fijo en la diferencia de esta cadena de contenciones y me fijo en la diferencia que hay entre las dimensiones entonces para el primer paso veo el espacio en el que se estabiliza la cadena tiene dimensión 4 pero el espacio anterior tiene dimensión 3 por lo tanto aquí debo buscar tantos vectores como la diferencia de estas dimensiones d sub 3 menos d sub 2 que sería 1 ah eso que significa que tengo que encontrar no encontrar sino tengo que construirme un vector aquí vamos a llamar vector v sub 1 que esté en el v sub 3 de 3 pero que no esté en el v super 2 de 3 en general como cogemos vectores que estén en uno y no estén en otro el modo más sencillo es me busco una base del primero me busco una base del segundo amplio y lo que hago es que elijo el orden adecuado de los vectores para no cogerlo de donde quiero en este caso es mucho más sencillo porque resulta que estoy trabajando en un espacio de dimensión 4 y el v3 de 3 tiene dimensión 4 como v3 de 3 es un subespacio del espacio vectorial total y tiene la misma dimensión a la fuerza sea en realidad que es que oye este espacio v sub 3 no es cualquiera sino que todo el espacio vectorial v entonces si tengo que buscar un vector del espacio vectorial v pero que no esté en el v2 de 3 el modo más sencillo es vamos a ver que condición tiene que cumplir los vectores de v2 de 3 y para eso trato de dar unas ecuaciones que realmente como tengo aquí la matriz de los distintos subespacios tengo fácilmente unas ecuaciones porque si utilizamos esta información decir oye que no se me olvide que esto es multiplicar aquí el x1 el x2 el x3 el x4 y todo eso está igualado a 0 entonces por ejemplo el subespacio propio de autovectores está dado por x2 igual a 0 y x3 igual a 0 es decir que nos podemos venir aquí y decirnos mira es que yo sabía que como ecuaciones implícitas el v super 1 de 3 tenía por ecuación a x2 igual a 0 y a x3 igual a 0 vale y el v super 2 de 3 pues cuando lo hemos calculado hemos visto que este tenía aquí en la tercera en la segunda columna o sea que el v2 de 3 era simplemente x2 igual a 0 oye que no se nos olvide el v3 de 3 como es todo el espacio total que ecuaciones implícitas tiene pues tiene ecuaciones implícitas triviales que son pero igual a 0 porque todo vector debe verificarla vale entonces independientemente de eso todavía no estamos en eso pero vamos a ver que hacemos porque con este vector yo me construyo una cadena de vectores ¿cuál es la cadena de vectores que me construyo? voy hacia el lado contrario y aquí tengo que encontrar un vector v super 2 bueno v su 2 y este vector v su 2 se construye a partir del v su 1 como diciendo ah mira simplemente coger f menos 3 veces la identidad y aplicárselo al vector v su 1 que acabamos de construir en el paso anterior pero que con este vector yo vuelvo a construir un nuevo vector v su 3 ¿cómo? pues este vector v su 3 es simplemente al f menos 3 veces la identidad se lo aplico al v su 2 ¿qué podríamos decir? oye también lo puedo escribir teniendo en cuenta que ya le he aplicado una vez al v su 1 y aplicar de dos veces es decir f menos 3 veces la identidad se lo aplico al vector v su 1 ¿vale? ¿cómo sé que no tengo que añadir más vectores? vamos a pensar en esa diferencia ¿verdad? vamos a ver si con esta primera cadena de verdad lo he hecho todo bien me fijo en la diferencia de los subespacios consecutivos en esta columna azul ¿cómo sé cuántos vectores debo colocar? aquí sé que tengo que colocar tantos vectores como diferencia tiene ese vector ese subespacio con el anterior de 3 menos de su 2 igual a 1 venga vamos al siguiente paso ¿cómo sé cuántos vectores debo colocar aquí? me fijo en la misma diferencia y digo ah bueno es que tengo que mirar simplemente cuánto vale la dimensión de ese espacio en el que estoy de su 2 menos el anterior de su 1 que sería 3 menos 2 que vale 1 ¿y cuántos vectores tengo aquí? 1 el v su 2 genial no tengo que añadir nada más este paso también está correcto ¿vale? vamos al último paso ¿cómo sé si aquí tengo los vectores suficientes? porque aquí ya no hay vector anterior no hay un subespacio anterior a este ah pues en este caso simplemente tengo que ver si tengo tantos vectores como dimensión tiene su espacio propio es que su espacio propio tiene dimensión 2 y tú me estás diciendo que aquí hay un vector v sub 3 estoy incompleto vale no pasará vamos a ajustarlo como estás incompleto significa que aquí tienes que añadir un vector v sub 4 por ejemplo un vector que pertenezca al v1 de 3 y obviamente lo vas a elegir como ya tenías un vector antes no vayas a elegir el mismo que eres un vector que sea linealmente independiente con el anterior ¿de acuerdo? vale pues estos cuatro vectores ya me lo dan ahora si nos fijamos por filas por filas que hemos encontrado además hay demasiados colorines por filas acabamos de encontrar que tengo aquí una cadena que es esta fila formada por ¿cuántos vectores? formada por exactamente tres vectores ¿verdad? porque cada fila está asociada a cada uno de los bloques que yo he encontrado si nos fijamos en mi matriz de Jordan he visto que la matriz de Jordan tiene dos bloques uno que tiene dimensión o rango 3 tamaño 3 como lo queramos llamar un bloque 3x3 precisamente que tiene asociados estos tres vectores entonces este es el bloque que si utilizamos la notación de lineal 2 es el bloque B3 del autovalor 3 mientras que aquí abajo lo que tenemos es otro bloque distinto colorín colorín este tengo este bloque de aquí que está formado por una fila que tiene únicamente un vector y este es el bloque que llamamos B sub 1 de 3 ¿por qué lo hacemos de este modo? porque yo sé que la base formada por todos estos vectores es la que me da la base de vectores que me hace falta para que la matriz sea la matriz de Jordan ahora es importante el orden tengo que colocarlos en el orden correcto ¿de acuerdo? ¿en qué orden tengo que colocarlos? si nos fijamos en estas relaciones ¿cuáles son las relaciones que yo he encontrado con estos vectores? resulta que el vector V sub 4 que yo he encontrado es un vector de V sub 1 de 3 es decir es un autovector por lo tanto el vector V sub 4 verifica que V de V sub 4 tiene que ser igual a 3 veces el V sub 4 he dicho V de V sub 4 F de V sub 4 tiene que ser 3 veces el V sub 4 ahora bien para estos vectores nos fijamos en las relaciones con los que los hemos construido y hemos visto que el vector V sub 3 verifica que es F menos 3 veces la identidad o lo que es lo mismo cuando despejamos esta ecuación aplico F a V sub 2 y veo que F del V sub 2 es 3 veces o es el V sub 3 más 3 veces el V sub 2 y cuando me voy al V sub 2 veo que F de V sub 1 ¿qué relación verifica? que F de V sub 1 verifica la misma relación porque es el V sub 2 más 3 veces el V sub 1 ¿de acuerdo? ¿y qué pasa con el F de V sub 1? ¿o qué pasa con este V sub 1? ojo también significa que V sub 3 ¿dónde está? V sub 3 ha caído en el V1 de 3 ¿verdad? es decir que V sub 3 también es un autovector es decir también significa que F de V sub 3 vale 3 veces el V sub 3 entonces tenemos que intentar tener un orden adecuado de cómo colocamos estos vectores para que me coincida la base porque si somos precisos no es lo mismo colocar primero el vector V4 V3 V2 que si primero coloco el V3 luego el V1 luego el V2 luego el V4 a la hora de calcular las coordenadas obviamente las coordenadas van a ser las mismas pero las hemos colocado en un orden distinto ¿vale? entonces si lo pensamos con respecto a esta ordenación de vectores si yo coloco en mi base el vector V sub 4 el primero y coloco el V sub 3 el segundo coloco el V sub 2 el tercero y coloco el V sub 1 el último ¿quién sería tomar coordenadas de estas imágenes respecto a esta base? pues la matriz respecto de esta base B del endomorfismo F es decir vamos a tomar coordenadas y lo voy a poner por columnas como es 3 veces el primero pues sería el vector 3 0 0 0 y para el segundo sería 0 veces el cuarto pero 3 veces el tercero ¿verdad? 0 0 y si colocamos el segundo el V sub 2 ¿quién sería F de V sub 2? F de V sub 2 sería 0 veces 0 veces el cuarto 3 veces el tercero perdón una vez el tercero una vez el tercero 3 veces el segundo 0 veces el primero y si coloco el F de V sub 1 en este orden aquí me quedaría 0 veces el 4 0 veces este luego vendría una vez este y tres veces el V sub 1 que por ejemplo esta es la matriz que a mí me gusta y esta es la matriz como yo cuando estudié lineal 2 colocaba la matriz de Jordan con los unos arriba ahora bien el libro no coloca los unos arriba los coloca abajo lo cual significa que este no es el orden en el que me interesa tener estos vectores me interesa tenerlo en otro orden ¿de acuerdo? que necesito únicamente intercambiar el orden en el que estoy colocando estos vectores de aquí ¿de acuerdo? para que estas columnas sean distintas y aparezca precisamente en vez del 1 arriba el 1 abajo claro entonces ¿qué estoy diciendo? que quiero que tener aquí 1 2 3 porque en ese caso ¿qué tendría? tendría ahora el 0 veces el v sub 1 ¿verdad? y ahora el f de v sub 1 sería 0 veces por el v sub 4 pero 3 veces por el v sub 1 y una vez por el v sub 2 y 0 veces el v sub 3 y cuando me voy al f de v sub 2 ¿qué ocurre? que el f de v sub 2 sería 0 veces el v sub 4 0 veces el v sub 1 pero 3 veces el v sub 2 y una vez el v sub 3 y por último el f de v sub 3 sería 0 veces 0 veces 0 veces y aquí un 3 y esta es la matriz que a mí me gusta que hemos dicho que es la matriz de Jordan ¿de acuerdo? ahora bien esto depende porque si somos precisos hay un porqué el libro no escribe esta matriz y el libro escribe otra matriz distinta escribe este bloque el bloque que yo he puesto el primero formado por el 3 y luego pone el bloque de 3 pone este bloquecito abajo hay un porqué aunque sabemos que la matriz de Jordan es única salvo permutaciones de bloque cuando nosotros hemos visto este proceso de construir estos vectores de la base hay un orden muy concreto en el que el libro te dice que elijas los vectores y te dice que los elija de abajo arriba de izquierda a derecha es decir que el libro te dice oye elige el orden v4 v3 v2 v1 entonces con respecto a ese orden escribe las cosas de modo contrario para que te salga a ver que matriz es la que te sale cuando elegimos ese orden la matriz que sale es la misma pero cambiando este bloque y poniéndolo el último es la única diferencia que hay por eso te dice precisamente que ese es el bloque correspondiente entonces bueno aquí ya depende de como lo queremos poner nosotros realmente porque si lo hacemos igual que el libro es decir si usamos uy aquí si usamos la misma notación que en álgebra lineal 2 que diríamos con respecto a la base que la base quien sería normalmente nos gusta poner los vectores como el v sub 1 el v sub 2 el v sub 3 y el v sub 4 ¿verdad? ponen los polores no ponenlos al revés pero entonces ¿quién sería la matriz J? sería calcular el f de v sub 1 pero ¿quién es f de v sub 1? pues cuando nos hemos venido aquí f de v sub 1 es 3 veces 1, 0, 0 pues aquí vendría el 3, 1, 0, 0 y cuando calcula el f de v sub 2 es 3 veces el v sub 2 más el v sub 3 es decir el 0, 3, 1, 0 y el f de v sub 3 era un autovalor pues me queda el 0, 0, 3, 0 y el v sub 4 era el autovector que he tenido que añadir ¿verdad? ese 0, 0, 0, 3 por eso en el libro de geometría lineal vemos precisamente que aparece esta matriz como matriz de Jordan aunque nosotros realmente podemos permutar bloques lo único que quiero que sepamos es que vamos a hacer las cosas bien en el sentido de si quiero poner un orden que a mí me guste más pues el motivo que sea me gusta más poner el primer bloque arriba y el del bloque de 3 abajo entonces tengo que tener en cuenta que debo intercambiar los vectores de la base de modo adecuado que parece que no afecta mucho pero hombre si somos muy 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 formales y queremos tomar coordenadas respecto a la base no es el mismo tomar coordenadas respecto de esta base que si cambio el v1 con el v2 que la matriz es equivalente efectivamente la matriz es semejante porque solo estoy permutando filas pero no me ha salido la misma ¿vale? esta es toda la información que tengo ahora bien este es el modo hiper formal hiper correcto de hacer ese estudio tanto de la matriz de Jordan como de la base correspondiente lo importante es que nosotros hayamos obtenido dos bloques ¿verdad? hayamos obtenido dos bloques de los cuales hay un bloque que hayamos llamado b sub 1 de 3 que este es el bloque dado por el 3 0 0 1 3 0 0 1 3 y tenía otro bloque que es el bloque b1 de 1 de 1 de 3 que está formado únicamente por el 3 ahora ahora este bloque tenía una base ¿qué bloque tenía esta base? la base de este bloque el de arriba es b3 d3 ¿verdad? es b3 pues b1 b3 ¿verdad? sí sí b3 d3 la base que tenía este bloque es la que está asociada a el autovector o el vector v sub 1 el vector v sub 2 y el v sub 3 que sí es un autovector y este tiene una base que está formada únicamente por el vector v sub 4 pues resulta que nosotros hemos visto en teoría que a cada bloque le corresponden unos determinados subespacios invariantes en particular cada bloque de tamaño i tiene exactamente y subespacios invariantes entonces ¿cuáles son esos subespacios invariantes? pues lo que hemos visto subespacios invariantes es que como tiene dimensión 3 este bloque tiene exactamente tres subespacios invariantes y vamos cogiendo los vectores de atrás hacia adelante es decir tiene una recta invariante que está generada que está generada por el último vector que es el autovector ¿verdad? el v sub 3 pero luego tiene un plano invariante que está generado por el v sub 2 y el v sub 3 y luego tiene en este caso un hiperplano invariante que está generado por el v sub 1 el v sub 2 y el v sub 3 y estos son exactamente los tres subespacios invariantes asociados al bloque v3 de 3 pero tengo otro bloque el v1 de 3 en este caso este bloque como tiene por base a un único vector tiene exactamente un subespacio invariante que es una recta que es la recta asociada a el autovector v sub 4 ahora el problema no termina aquí terminaría aquí si los autovalores fuesen distintos pero es que resulta que cuando un autovalor tiene más de un bloque también surgen como candidatos a subespacios invariantes combinaciones de esos bloques es decir que ahora puedo realizar combinaciones de los subespacios invariantes de uno con los subespacios invariantes del otro y el modo en el que estamos haciendo esas combinaciones es que vamos combinando último vector de uno con el primer vector del otro entonces me fijo en la base que tiene este vector v3 y la base que tiene este v1 de 3 porque surgen combinaciones entre bloques y el modo de combinar como decimos es primero de uno con último de otro entonces diríamos vale cogemos el primero del b1 de 3 ¿verdad? que el primero del b1 de 3 ¿quién es? es simplemente el v4 o sea que puedo combinar alfa veces el v4 con el primero del b3 de 3 que el primero del 3 de 3 es el v1 pues sería beta v1 y ahora aquí añado el resto de vectores del b1 de 3 es que no hay más vectores bueno pues ya está pues tengo solamente esta combinación ¿de acuerdo? pero que también podría coger el último de este v de 3 ¿verdad? alfa veces pues una combinación podría coger una combinación de el último del bloque que tiene 3 añadirle el v4 y luego combinarlo con el resto de vectores que ya tenía ¿qué eran quiénes? el v sub 2 o bueno el v sub 1 y el v sub 2 ¿de acuerdo? pero es que te puedo hacer esto con cada sub bloque que tenemos aquí ¿vale? aquí cogí el primero el último con el primero el último con el mismo exactamente y aquí también puedo seguir combinando y hacer el último esto ha sido esta combinación cojo el último v sub 3 y lo combino con el primero pero también lo posee para este sub bloque y entonces cogería el último v sub 3 que sería alfa veces v sub 3 y le sumo el beta v sub 4 y aquí me falta añadir el que queda que es el v sub 2 y también podré tener el último de aquí que sería el alfa v sub 3 y le sumo el beta v sub 4 y ya aquí en este sub espacio ya no quedan más espacios ¿de acuerdo? ahora bien esto realmente son espacios del mismo o sea que no añado nada pero esto nos está diciendo que todo esto son nuevos candidatos a subespacios invariantes ¿de acuerdo? estas son todas las posibles combinaciones que nosotros podemos conseguir aquí que eso es precisamente lo que aparecía en el libro que me comentaba es que surgen nuevas que no veía yo que salían precisamente porque hacen todas estas posibles combinaciones ¿de acuerdo? bueno también hay más porque aquí hemos cogido el primero del v sub 4 con el último de estos pero también puedo coger para el v2 v3 puedo coger el primero que sería el v2 con el último que sería el v4 y mantengo este de aquí y también podría coger el primero que es este el alfa v sub 1 con el último que es el beta v sub 4 y mantengo el v2 y el v3 ¿vale? es así vale lo que pasa es que en el libro o sea básicamente la única combinación que ha cogido es la de v2 v3 con v4 porque esto no tienes tu garantía de que sean su espacio invariante son tus candidatos y ahora ¿qué tienes que hacer? tenías que coger cada uno de ellos y comprobar si de verdad es invariante ahora es una cuenta que en el libro a lo mejor no se pueden hacer sino que te dicen tú te pones y al final te das cuenta de que este de aquí es el que te sale que sí y los otros cuando haces estos vectores los multiplicas por la matriz y resulta que te sale algo más grande que no está vale no nos vamos a poner a hacerlo porque es simplemente multiplicar matrices y ver si están dentro pero que esto son todas las posibles combinaciones y de hecho en el libro en lineal 2 te ponen un ejercicio así y se ponen a hacer todas las combinaciones y dicen para que tú veas lo complicado que te puede resultar un ejercicio de estudiar todos los posibles subespacios invariantes cuando cuando a un mismo autovalor encuentran varios bloques asociados porque tienes que ponerte a hacer todas las posibles combinaciones entonces hombre tú tienes también información adicional de que tenemos resultados de que existen exactamente tantos subespacios invariantes entonces si yo tengo un resultado que me dice pues en este caso tengo 3 o 4 y ya encontré 4 no me voy a poner a prueba con el resto vale pues no sigo haciendo combinaciones pues son también cosas adicionales que uno usa de acuerdo pero lo que tú me comentabas es que no sé dónde sale este de aquí alfa v2 más beta v4 con el v3 sale precisamente de combinar los bloques entre sí es que estamos acostumbrados a que bueno para que el ejercicio a lo mejor tenga un poco de chicha por lo menos que tenga dos autovalores distintos y no me suelen salir más de un bloque asociado a cada autovalor aquí tengo un ejercicio en el que tengo un único autovalor que tiene dos bloques con respecto a todos los subespacios invariantes la cosa se puede fastidiar de acuerdo ese es el único motivo por eso hay que estudiar tantas posibles combinaciones de elementos vale pero eso es lo que estábamos haciendo aquí de acuerdo